Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y en el día les traigo increíbles noticias, ya que tan solo 3 días, bueno un poco menos de 3 días incluso, la verdad es que falta muy poco, para la nueva temporada de Fortnite, temporada 3, capítulo 5, ya por fin de forma oficial han anunciado la actualización, que en este caso sería la actualización 30.00, que para aquellos que no lo entienden, bueno pues simplemente es la actualización que traerá todo lo nuevo y bueno toda la temporada, el nuevo pase, bueno absolutamente todo de la temporada 3, ya por fin se ha anunciado de manera oficial y con esto se han conocido los horarios, todas las horas de bueno muchos de los países, obviamente en este video les voy a estar hablando de esto y de mucho más, hablaremos del nuevo teaser de Fortnite que nos revelan una nueva acción del pase y una nueva ubicación y como antes les decía en este video les traigo todas las horas para que sepas en tu país a que horas va a estar llegando la nueva temporada de Fortnite, créanme que esto no se lo quieren perder así que asegúrense de ver este video hasta el final, por cierto les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal, si tú también quieres que te salude en mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita notificaciones, amigos ya se encuentra disponible el nuevo pase de batalla para todos aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, pues les recuerdo que voy a estar agregando a todo el mundo todas aquellas personitas que simplemente usen el código creador de PozoXD en la tienda de objetos cuando se vayan a comprar el nuevo pase de batalla o el club de Fortnite si usas el código PozoXD para cualquiera de estas dos compras, simplemente haz un video de la compra y envíamelo a mi Twitter que está en la descripción de este video, una vez reciba el video te estará agregando mi cuenta principal para que juguemos juntos por cierto amigos, el día de ayer con la nueva tienda, con la rotación de la tienda de ayer en la noche, ha regresado la colaboración con las Tortugas Ninjas, como ven pues tenemos todas las skins y cosméticos de las Tortugas Ninjas de vuelta en la tienda por si a alguien les interesa, si en su momento no te las pudiste comprar, bueno pues que sepas que todo esto está de vuelta para aquel que le interese, y ya saben que si van a comprar cualquier cosa en la tienda, no os olviden de usar el código PozoXD en la tienda ya casi también sale el nuevo pase, así que bueno, si se compran el pase con mi código, recuerden que los voy a estar agregando para jugar en la nueva temporada, y por cierto, ¿se acuerdan acerca de la Tormenta Arena? que bueno, salió después del minimento que tuvimos el minimento final de esta temporada, pues bien el día de ayer, hemos entrado en la fase número 4, de 6 fases en total de esta Tormenta Arena, la fase número 4 fue activada el día de ayer, y hoy en la mañana aparentemente, creo que hemos entrado en la fase número 5, porque a partir de ahora si te metes el Fortnite, y vas donde la Tormenta Arena, ya podemos ver ya tenemos el primer vistazo, ahora si que si, de manera oficial, dentro de Fortnite a lo que es el barco, si vieron uno de mis anteriores videos, pues hablábamos de que bueno, se filtró un barco, un barco que iba a estar llegando a la isla, que ya lo podemos ver a partir de ahora digamos en esta temporada actual, pero aparentemente este barco, muy posible que sea una de las nuevas ubicaciones que llegará con el mapa de la temporada 3, esto ya lo puedes ver dentro de la partida, aunque se ve bastante pequeñito ya que no te deja acercar más a lo que es la Tormenta Arena, para verlo mejor, pues tendrías que meterte al modo repetición de Fortnite pero bueno, haciendo bastante zoom, como verán pues alcanza a apreciar que este barco está llegando este barco, tal cual como vimos en el teaser trailer, que bueno, Fortnite publicó, va a estar trayendo bastantes cosas, desde nuevos personajes que posiblemente son del pase, y obviamente muchos de los nuevos vehículos que llegan con la temporada 3 también, ahora bien antes de pasar con todo lo relacionado con los horarios, sé que mucha gente querrá saber la hora exacta y el día exacta de cuando empieza la nueva temporada en sus países, y no se preocupen porque en este video se los traigo, pero antes de esto tenemos que hablar del nuevo teaser que ha sacado Fortnite, un nuevo teaser donde se nos revela una nueva skin que posiblemente es del pase y batalla y una de las nuevas ubicaciones, parte de esta del barco que ya hablamos antes, que también tendremos con el lanzamiento de la temporada 3 este teaser realmente lo publicaron el día de ayer, es muy posible que hoy a la misma hora estén publicando un nuevo teaser en cuanto sea publicado, no se preocupen porque aquí en el canal les hará un video acerca de esto pero tal cual como estarán viendo, la cuenta de Fortnite ha publicado esto, donde básicamente nos dicen algo así como entra bajo tu propia responsabilidad y bueno, ponen este emoji de una carita como de un diablo con esto obviamente, bueno, pues nos han dejado con este teaser aunque hay algo bastante curioso y es que si ves este teaser dentro de Fortnite, porque también lo tenemos en las noticias del juego, mencionan algo de domina el caos, dirige la destrucción no sé que es lo que Fortnite te está tramando con la próxima temporada, pero suena bastante impactante la verdad ahora bien, este teaser de postres explica bastante solo, pero hay unas cosas que tienes que saber, lo primero es que si vemos el teaser anterior el primer teaser que Fortnite publicó que fue el de la colaboración con Fallout, claramente los de Fortnite te están siguiendo un dicho patrón con este tipo de teasers, digamos, para la nueva temporada si se acuerdan al principio de esta temporada actual de esta temporada de los dioses griegos los teasers fueron estas imágenes lo cual simplemente revelaban algunos de los nuevos personajes y skins que íbamos a tener en dicho pase pero para los teasers de esta temporada lo están manejando de una manera un poco diferente ya que por ahora de los dos teasers que vamos cada teaser no solo nos revela un personaje que posiblemente sea del pase sino que también nos revelan con esto una nueva ubicación, en el primer teaser bueno, pues revelaban este personaje de Fallout junto con esta ubicación, digamos entre comillas apocalíptica realmente es como una fábrica porque se ven maquinarias y más cositas con este nuevo teaser pues pasa lo mismo así de claramente pues Fortnite está manejando este patrón de que con cada teaser revelan una skin del pase y una nueva ubicación del mapa claramente se puede ver, bueno, por la siluota y básicamente porque se puede ver así de simple que la skin de este teaser es una chica, es una mujer por ahora se dice que la skin que está en el teaser podría ser esta de aquí es una skin, digamos, concepto de las encuestas de Fortnite no se me haría nada raro de que esta skin termine siendo ya que, bueno, las encuestas de skins de Fortnite o los de Fortnite las usan muchísimo tanto para sacar skins en la tienda skins en los nuevos pasos y es bastante claro el por qué, bueno la gente cree que es esta skin del teaser primero por la parte del pelo que, bueno, es bastante similar aunque tengan en cuenta que los conceptos a la skin, digamos, como resultado final siempre puede cambiar siempre hay cambio y la otra razón por la cual se cree que es esta skin es porque en la ubicación que va a salir en esta nueva ubicación del mapa hay como una referencia a la parte de su casco que es como, digamos, una cabeza de un animal bastante extraño o sea, no solo tiene el mismo pelo sino que también han hecho una referencia a su cabeza con la nueva ubicación así que puede que este concepto que estamos viendo aquí como tal sea uno de los estilos que tenga esta skin y posiblemente, bueno pues también tenga un estilo sin este casco por ahora esta es la skin que más se acerca y la que más se cree que es la que va a terminar llegando bueno, según este teaser que nos dejaron los de Fortnite ahora, como segundo tenemos una nueva ubicación en este teaser ya que hay algo bastante curioso primero es que parece ser que esta ubicación esta localización del mapa de la temporada 3 se llamará algo así como Nitro Drum como están viendo, bueno las letras que literalmente están en esta ubicación y algo que me llama la atención es que para entrar a esta ubicación hay como unas flechas de color azul que te están diciendo como entra pero si tenemos en cuenta lo que Fony nos dijo y fue algo así como entra bajo tu propia responsabilidad y ponen un emoji como de un diablito así que no sé si realmente nos va a beneficiar entrar a esta ubicación no sé si cosas malas van a pasar cuando entremos a esta nueva localización del mapa esto obviamente me imagino que ya lo conoceremos bueno, el día que se estrena la nueva temporada y salga ahora bien, aparte de eso de decir que es una ubicación bastante llamativa en cuanto a los colores personalmente me gusta como se ve esta ubicación obviamente tan solo nos han dejado un teaser de cómo será o por lo menos la parte de la entrada ya luego veremos más en profundidad cuando salga la temporada pues si esta ubicación es buena o no o si me desea la pena caer ahí pero bueno, así de por sí simplemente viendo el teaser la verdad es que la ubicación es una ubicación bastante llamativa ya por último lo que se ha podido conocer acerca de este teaser y esta ubicación es que esta nueva zona de Nitro Drone que así es como se llama va a estar reemplazando a Villaviñedo que ya como sabrán pues Villaviñedo es básicamente esta ubicación que tenemos aquí en el mapa de Fortnite es una ubicación que se puede decir que está en el medio digamos del agua del inframundo y también está en el medio del Monte Olimpo así que aquí es donde tenemos esta nueva zona esta nueva localización que Fortnite nos dice que entremos bajo nuestra propia responsabilidad tal cual como antes le mencionaba este teaser fue el que sacaron el día de ayer no se los pudo subir ayer bueno, porque no pude pero es muy posible que hoy en un par de horas salga un nuevo teaser que si seguimos el patrón pues posiblemente nos revelan una vez más lo que será una skin y una nueva ubicación del mapa así que ya saben si termina saliendo aquí en el canal les subiré un video del nuevo teaser ya que por ahora tenemos que hablar de algo muy importante y es que la temporada 3 capítulo 5 esta nueva temporada y actualización que es la 30.0 ya por fin fue agregada a los servidores de espera ¿qué significa esto pocito? bien, pues esto significa que efectivamente no va a haber ningún tipo de retraso ya absolutamente todo está listo para que esta temporada salga y tendría que estar saliendo el día 24 de mayo ese es el día oficial del lanzamiento de la nueva temporada sé que esto prácticamente ya todo el mundo lo sabe porque bueno ya se conoce desde hace bastante tiempo que el 24 de mayo sale la nueva temporada lo que mucha gente no sabrá es a qué horas a qué horas en Colombia en Argentina en México en España en Brasil en Uruguay yo que sé en muchos otros países van a estar llegando a la nueva temporada bueno pues ahora mismo les traigo los horarios para que sepan esto por si se quieren quedar despiertos para ver la nueva temporada ver lo nuevo simplemente estar despierto para ver mi directo porque sí ya como saben con todas las nuevas temporadas hago directo reaccionando al trailer al pase de batalla las armas el mapa bueno absolutamente todo pero bueno como primero que sepan que este 24 de mayo que sería el viernes de esta misma semana pues se estrena ya la nueva temporada así que pasemos con las horas para aquellos que se quieran quedar despiertos a jugar la nueva temporada o ver lo nuevo que por cierto antes de decirles los horarios algo muy importante que tienen que saber y como siempre les digo es que estas horas o estos horarios que les voy a mostrar a continuación es a la hora que llega la actualización a esta hora lastimosamente no se podrá jugar a Fortnite simplemente a esta hora llegará la actualización para que la empecemos a descargar y obviamente con todo esto pues es cuando empezará a filtrarse todo lo nuevo en la temporada 3 incluso las skins y cosméticos del pase si quieres saber ya más o menos a que horas se podrá meter el Fortnite y a que horas podremos jugar nuestras primas partidas simplemente la hora que yo te voy a decir súmale unas 5 o 6 horas más o menos a esa hora pues es que ya se podrá entrar el Fortnite si es que no pasa lo que pasó a principios de esta temporada estuvimos prácticamente 24 horas esperando ya que hubieron muchos errores no se si alguien se acuerda de eso pero bueno si llegaron a esta parte si se acuerdan de eso escriban brutal en los comentarios ya que fue brutal o sea cuando yo empecé esta temporada literalmente un día esperando a los servidores pero bueno ahora sé que sí primero empecemos con la hora para los que son de España que bastante de las personas bueno que mis videos pues son de Latinoamérica pero también hay otros de España y es que amigos para aquellos que sean de España la actualización de la nueva temporada estaría llegando más o menos a las 8 de la mañana recuerden a esta hora llega la actualización si quieren saber más o menos cuándo se puede entrar el Fortnite pues simplemente suma unas 5 o 6 horas a esta hora que estarán viendo ahora mismo así por ahí tienen la hora para los que son de España ahora pasemos con otros países como Brasil Uruguay y Argentina si ustedes que están viendo este video pues son de algunos de estos 3 países lo que tienen que saber es que esta actualización de la nueva temporada para estos países llega a las 3 am por cierto todas las horas que van a ver en este video son en la mañana o en la madrugada sobre todo para algunos países así que Brasil Uruguay y Argentina pues a las 3 de la mañana llega la nueva temporada ahora pasamos con bastantes países en esta hora tenemos la mayoría de los países y serían países como Bolivia Venezuela Puerto Rico República Dominicana también tenemos a Cuba tenemos a Chile y por último tenemos el país de Paraguay si ustedes son de alguno de todos estos países que serían un total de 7 los que he mencionado la actualización de la temporada 3 para ustedes llegaría a las 2 am la verdad que es bastante tempranito y entre más vamos avanzando pues más temprano va a ser pero bueno para aquellos que viven en alguno de estos países se esperen que a las 2 de la mañana vaya llegando todo lo relacionado con la temporada 3 pasamos con los siguientes países que por aquí tenemos al país de Ecuador también tenemos el país de Panamá tenemos a Colombia que es donde yo iba actualmente así que a mí la verdad me toca muy temprano el viernes va a tocar madrugar muchísimo pero bueno y ya por último tenemos a Perú así que repito Ecuador, Panamá, Colombia Perú para nosotros o para los que iban aquí en alguno de estos países nos va a tocar a la 1 de la mañana lo cual pues sí es muy temprano va a tocar o madrugar o trasnocharse muchísimo pero bueno creo que va a valer la pena así que a la 1 de la mañana para estos países es muy temprano pero por lo menos no nos toca tan mal como los siguientes países que ya bueno pues esta hora es más temprano aún y en este caso esto sería para algunos países de Centroamérica más que todo como por ejemplo Honduras también tenemos a El Salvador tenemos a Guatemala a Nicaragua y por último también tenemos a Panamá y México si son de alguno de estos países que acabo de mencionar de estos 6 países para ustedes el horario de la actualización es a las 0.00 bueno básicamente el primer minuto del día 24 es cuando bueno llegará lo de la actualización para ustedes eso sería a las 12 o a las 0 bueno como lo quieran ver o mejor dicho cuando en tu teléfono ya veas que es viernes literalmente el primer minuto del viernes 24 pues a esta hora es que les toca para aquellos que son de algunos de estos países por cierto amigos si llegaron a esta parte del video déjenme saber por los comentarios de que país son ustedes me interesa saber donde viven ustedes bueno para ver que hora les toca y también para saber bueno de que país me están viendo así que comenta tu país aquí en los comentarios pero ahora eso es todo lo que tengo que decirles les repito como les dije antes posiblemente hoy se publicó otro teaser así que este no es el único video que subiré hoy nos veremos muy posiblemente en un ratito pero bueno si este video les ha gustado les ha servido nuestro código POSOXD en todas las tiendas estamos a pocos días del nuevo pase recuerden que si van a comprar el nuevo pase si van a usar mi código POSOXD hagan un video de la compra para que me lo manden por mi Twitter y de esta forma estará agregando todos los que hagan esto en la nueva temporada ahora sí que sí nos vemos por aquí en un próximo video adiós adiós chau chau chau